Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos. Y Daniel Ríos. Siempre cuando escucho que así los dos Ríos me van a decir ¡y somos hermanas! Me dejaron en Instagram que hiciéramos un video platicando Daniel y yo que quieren conocer a Daniel, que quieren saber un poco más de él y que contemos anécdotas y dije ¿por qué no? Comer unos quesitos con los favoritos olivos de Daniel que le encantan, le encantan, no se imaginan cuántos son sus favoritos. Y una botellita mientras echamos chisme. ¿Les parece? Acompáñenos y no olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, en el canal de vlogs. Porque ahí ponemos videos de todo lo que hacemos cada día. Y ahorita está... Vlogmas. Videos por el mes de diciembre. Así que pase y vamos a comenzar. Daniel, hábrete la botella. Voy a entrevistar a Daniel. Qué vergonza. ¿No? No. Mira. Se le corta eso. No, no. Muchachos, esas botellitas están bien sabrosas y no están caras. Vamos a comenzar con la interrogación, digo, la entrevista. ¿De dónde es el señor Daniel Ríos? Yo soy originario de un pueblito, un ranchito de Querétaro. Se llama el sitio San Juan del Río Querétaro. Está chiquito, pero bonito. Saludos para toda la gente que nos ve de allá. Nos ve mucha gente. Saludos. Ni sabía lo que le iba a preguntar. ¿Cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue mi infancia? El nombre de pocas malos. A mí me preguntan cómo fue tu infancia y les cuento una historia. No, pues feliz. Me gustó mucho ver crecido así en un rancho. En ese tiempo, donde no había teléfono ni nada de eso, todos los juegos, ya saben, era de jugar afuera en la tierra con... El lote pateado. Ajá. Y, pues, en el rancho con animales y todo eso me gustaba mucho, los animales. Teníamos vacas, borregos, caballos. Daniel tenía... ¿Cuántos años cuando te viniste para acá? 18 años. Cuando llegó aquí a los Estados Unidos. ¿Echarle fregadasos a trabajar? Ajá. Porque le tocó ser bonito. Mando rico. En vez que dicen, me tocó ser guapa, pero pobre. Así tú. ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Estados Unidos? En la planta, las dos de donde trabajé. Sí, ahí empezaste trabajando. ¿Desde los 18, 19 años? Ajá. Él nomás quería comprarse una troca y regresarse a México. Sí, es por eso venía yo. Pero no sabía que Dios le iba a dar el amor de su vida. ¿Ven? Por eso uno pide y Dios le da más de lo que uno pide. Como yo no pensé que yo me iba a venir a casar aquí a Estados Unidos. No, yo nunca en mi vida pensé quedarme a vivir aquí. Yo siempre pensaba... Pues nomás veníamos de vacaciones. Y desde que tengo la edad de Dailín. Cada año veníamos y nos íbamos y así. Pero yo en mi mente ya cuando estaba más grande, ya unos 12, 13 años, ya empiezas a pensar como qué quieres ser de grande. Bueno, yo quería estudiar y sí casarme, tener una familia, pero en México, como yo no me veía aquí. ¿Tú? En México. ¿En mí? Sí, pensaba hacer casa allá, como mandar dinero, llevar dinero para hacer una casa allá y casarme. ¿Cuánto tardaste en ir cuando llegaste aquí? Un año. ¿Al año fue? Al año fui, pero no llevé la camioneta. Ya tenía, acababa de comprar una camioneta, pero no la llevé. Me dije en el camión. ¿Por qué le metías millas? No, pues nadie iba a ir de aquí. Sí, yo no sabía irme manejando, ni manejaba mi papá. Yo me acuerdo que tenía una camioneta gris, chaparrita. Yo vivía ahí con mis hermanos, pero a un lado había un señor y siempre iba una camioneta gris y yo juraba que era él. ¿Uno un truck? Era un truck. Yo juraba que era él que llegaba. ¿Quién me ponía el truck? Y yo decía, sí me voy a... Y ya luego dice que él nunca era. ¿Cuándo eres mi novio no tenías esa truck, verdad que era? Yo creo ya no. No, era la blanca. Esa camioneta la vendí, se la vendía a un amigo y ese amigo fue el que la llevó ese año. Pero sí fuimos todos, éramos, esa vez sí éramos como cinco muchachos de aquí, de allá del mismo pueblo y fuimos todos para allá. ¿En qué año era? ¿Con el 2010? Como el 2010, yo creo. Yo pues entonces ya lo conocía, ya lo tenía en la mira. Dije, ese va a ser mi víctima. ¡Ja, ja, 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 ja! Y esa vez, por eso pensaba yo que sí había llevado camioneta, porque esa vez de todos modos llevábamos, yo y otro señor llevábamos una camioneta de otro muchacho que la íbamos a dejar allá. Y no la pudimos legalizar, entonces nomás nos la llevamos con permiso y luego me la traje yo otra vez para atrás. Por eso sí fui bien manejando, pero no era mera camioneta. Fueron en diciembre. Y regresando en diciembre, en abril empezamos a ser novios. Ajá. ¿Cuánto tiempo duramos platicando? Poco. No, qué poco. Un mes, dos meses. No, pues iba bien seguido. Que hasta mis hermanos, ves que me decían que, ¿y ese muchacho qué? ¿Es tu novio o qué? No. Me decía mi hermano Juan, ¿y a qué viene? Ah, ¿cuántas veces fui? Como una, dos, tres veces nomás. Ay, vale, dos, tres veces. ¿Cuántas veces fui? Que hasta me dijo, si no es tu novio, entonces ¿por qué estás ahí platicando con él? ¿A poco fui muchas veces? Sí, yo creo como unos dos meses. ¿Y cada cuánto iba? No, pues como nomás el viernes o el sábado, como nomás, al principio era como cada ocho días nomás. Cada diario casi, cada ocho días, ¿no? Después, y ya después sí ibas todos los días, ¿no? Pobrecillo, ni dormía. Trabajabas a las cinco, ¿no? Daniel, le tengo que confesar algo a Daniel de cuando lo vi la primera vez. Yo pensé que era así en sangrón. ¿Por qué? Como te miras así bien malo. ¿No lo uso? Sí, yo dije, sí, para que me peguen. No te crees. No sé, miraba como bien, como bien, como cara de pocos amigos y hasta la fecha lo digo. Como si no te conociera, diría que eres bien malo. ¿Y sin embargo qué soy? Buena bestia. Buena bestia. ¿Y yo? ¿También? ¿También qué? Buena bestia. ¿Soy buena bestia? ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? Yo no sé. Es que estabas guapa. Ay, sí, sí. ¿No pensaste que íbamos a tener dos hijos? No. ¿No? Por si no saben, Daniel es el mayor de sus hermanos. Tiene dos hermanos, más chicos que él y un hermano. Es él, su hermana y sus dos hermanos. Un cuatro. Un cuatro. Un cuatro. ¿Eres el mayor de tus sobrinos, de tus primos? No es una anécdota, pero cuando trabajaba, cuando recién nos casamos, trabajaba en otra, como en otra área de la planta que olía feo, según él. Todos los días, y estábamos recién casados, y yo en cuanto llegaba quería abrazarlo, y él me decía, no, este vuelo feo, y se metía a bañar corriendo, que porque olía feo, y el señor no quería que lo oliera así. Bien delicado, como tenía que meterse a bañar antes de acercarse a mí. ¿Te acuerdas? Cuando éramos novios todavía, ¿no te acuerdas que a veces pasaba saliendo de trabajar por ahí? En un carrazo del año. Y luego por ahí estaba así, me paraba. Y también no quería que me oliera. Estaba mucha pena. Es que vivíamos cerquitas, como donde yo vivía, a la casa donde él vivía con sus papás. Y una calle, ni una calle, ¿verdad? Como dos cuadras. Lo bueno. Entonces cuando salía del trabajo, pasaba ahí, y yo apenas iba llegando del camión, me bajaba del camión. ¿Sí, no? Y me lo encontraba cruzando la calle a veces. Y yo me arrimaba así como al carro, y él, a veces me decía, no, vuelo feo. Y yo, no. Pero no se bajaba él, como nomás así que cruzábamos. Y ya al rato me veía o así. Pero luego una, ¿cuándo fue? En mi cumpleaños te invité y no, no, no llegaste. Nomás pasabas, estábamos todos allá afuera y nomás pasaba. ¿Por qué no llegaste? Pero todavía no era muy novio. No, todavía no era muy novio. Le daba pena y dio como diez vueltas. No sé, iba a ser. Y luego me decían mis hermanos, oye, ¿y ese vato de la troca quién es? Ya pasó como tres, cuatro veces y yo... No, está bien y lo conozco. No, sí les dije. ¿Y pasaba con música o qué? ¿Sida? La música, todo. Y luego su troca sí había mucho ruido. Yo ya sabía que venía él. Algo que me acuerdo que... Ven que cuando está uno casado, que ay no, Dios, perdone que te eches un pedo delante de él. O un repetido. O cuando estás malo de la gripa y estás platicando así con el novio. Y tú... Y yo soy bien mocosa. Como me daba mucha pena eso. Bien rosada. Y a la nariz. Este... ¿Saben? Como bien delicado. Uno como... No tiene una confianza. ¿O qué? Como quieres quedar bien, pues. Me acuerdo que cuando estábamos recién casados. Recién casados. Yo me metí a bañar. ¿Te acuerdas de eso? Me metí al baño. A hacer tus necesidades. Y luego... ¡Me metí a bañar! Salí yo bien. Una perfumada muy guapa del baño. Bien fresca, ¿no? Y ahí cuando salí yo... Se metió él. Y no le había bajado a la taza. Estaba su tiburón ahí. ¿Cómo me dijiste? Que no le bajaste, no más. Y a mí casi me dio un ataque, no. Era de recuerdo, no más. Que no me olvidara nunca. Y luego le bajé y se tapó. ¡Ay! Y eso es otra cosa. ¿Por qué a mí me pasa, no más? Cuando fuimos la primera vez a su rancho, pues ya saben que uno en México come mucho y... Este, entrar al baño con sus abuelitos. Yo no sé qué tiene el baño. ¿Qué? ¿No le cae mucha agua? Yo creo no tiene mucha agua. ¿Pero a ti no te pasa eso o también? A veces. Pues me acuerdo que llegamos y era como de los primeros días. Pues haces con necesidades normal. Y a la hora de bajarle que no, sí. Y llegamos y fui al baño. Normal, ¿no? Como que esas puertas de fierro como que siento que se oye más recio todo. ¿No? Que si fuera de madera. Como que el fierro retumba y la madera absorbe. Bueno, el chiste es que no se iba. No se iba. Tuve que agarrar con una vasijita que tenían ahí. Agua del zinc. Y le echaba. Duré tanto rato yo ahí encerrada en el baño. No le podía bajar. Qué vergüenza. Y para acabarla se me hace que fue la misma vez. ¿Sería esa vez o la siguiente? Que llegué y yo bien mala. Como traía mi peyodo. Y manché todos los pantalones que llevaba. ¿Te acuerdas? En un día. Pero eso del baño sí me dio mucha vergüenza. Como dije yo, ¿qué voy a hacer? Yo pensé que yo lo había tapado. Como, ¿cómo voy a salir? ¡Tapé el baño! No se quieren ir mis florecitas. Y luego Daniel me enseñó cómo usar el baño. Dijo, aflojas, aprietas, le bajas, aflojas. ¿Qué, no? Sí. Como, no de una sola vez. Ay, qué vergüenza. Aprovecho si están comiendo. ¿Y a ti, Daniel? No, no, nunca he tapado un baño. Pues sí, pero no se destapo. ¿Por qué todas las cosas vergonzosas me pasan a mí? Como, ¿cuál otra? ¿Te daba miedo casarte conmigo? Estábamos muy jóvenes, ¿verdad? Sí, él es el 23. Ya vamos a ajustar 8 años. Ay, se me hace que esto sirve en serio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que sí la quiero, pero... Ay, no, Dios mío, ayúdame. Ni pasar saliva puedo. Y si corro, me salgo. Pero mis cuñados están en la puerta. Y si me regresan... Hijo, se me hace que ahora sí ya me horqué. No puedo. Ay, qué bonito está esto. Tiene brillitos. Ay, tanta gente. Qué bonito brilla. ¿Tendrá Barney? ¿De cuál será? Está bonito. Ay, qué bueno que me dijeron del chicle para los nervios porque sí me sirvió. Algo que es de muy mal gusto, pero no lo pude evitar, fue llegar tarde a mi boda. ¿A todos lados llegaste? No. Sí. Siempre sus citas que tiene de todos lados, tarde. No, llego a la hora. Pero llegar a la hora es considerado llegar tarde, ¿sabías? Y si llegas muy temprano también es de mala educación. Entonces, pues, ¿quién entiende a la gente? No. Ajá, si llegas muy temprano es de mala educación. Pues muy temprano, pero unos diez minutos. No, unos diez minutos está bien. Pero si llegas de media hora a una fiesta, una hora antes de que empiece la fiesta, agarras a las gentes peinándose todavía. Las personas se sienten incómodas. ¿Cuánto rato llegó tarde? Veinte minutos o media hora. Y el padrecito estaba despreocupado. ¿Qué te dijo? ¿Se te arrimó y te dijo algo? Sí. Se hace que me dijiste que te preguntó. ¿Estás seguro que sí va a venir? ¿Y tú? Y dije, no sé. ¿Y te paniqueaste de esa hora? No. ¿No te acuerdas? ¿No? ¿Crees que estaba... Si tu hijo te dice que se quiere casar a los veintitrés años, ¿qué le dirías? Si ve uno que sí ya es responsable y todo, piensa bien. ¿Y tu hija a los diecinueve? Si el bato tiene casa. Pero nosotros no teníamos nada. Pues es que no la jugamos. Cuando recién nos casamos, vivimos con sus papás un año, ¿verdad? En abril entramos a vivir y justamente en abril compramos nuestra primera trailer. Y en marzo nos salimos. Nació Dailin y a los dos años cumplidos nos vinimos para acá. Ella cumplió sus dos años aquí. Cumplimos cuatro. ¿Qué pronto pasa el tiempo, muchachas? ¿Quién nos sigue desde que estaba yo embarazada Dailin? Qué chido. Me acuerdo que yo vi en una. Le decía a Daniel. Voy a grabar muchos videos para cuando nazca mi niña tener como un mes. ¿Te acuerdas? Un mes planeado de mis videos. Y sí lo lograba. Ya, Danielito, no sé qué me pasó. Es que es cosa muy diferente tener un bebé que tener dos. ¿Cómo se te ocurrió hacer videos? ¿Y saben qué es lo peor? Que yo empecé a hacer videos y se me hace que no teníamos internet. Nos movimos y duramos... Cuando compramos nuestra primera trailer para ahorrar dinero, no pagamos... No teníamos más que un celular. No teníamos cable. Y del celular, ¿cuánto pagábamos? Como veinte dólares. Veinte dólares. Y no teníamos cable. Ni internet. Ni internet. Nomás teníamos un DVD. Teníamos tele. Y un DVD que todavía lo tenemos. Que lo agarramos en oferta. Ajá. Y chingo de películas, ¿verdad? Y luego mi cuñado y mi hermana dijeron que no teníamos... No teníamos películas ni nada. Y nos dieron un montón de películas que mi cuñado coleccionaba. Que para que me entretuviera o nos entretuviéramos. Viendo películas nomás de las de DVD. Esa es de Lorena Herrera con gorra y pistola. ¿Te acuerdas? Ajá. Como la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. Todas nos las quemamos como dos, tres veces. Por ahí a veces comprábamos una, pero se nos hacían bien carísimas. No me acuerdo cuánto costaba. Pero sí, así nos aventamos un año. Y yo me acuerdo que empecé a hacer videos con mi tableta. No tenía ni quién me llorara, ni quién me hiciera ruido, ni quién me ensuciara. Y pues yo grababa, hacía tres videos. Pero ya trabajabas, ¿no? En ese tiempo. Ajá. Estaba trabajando. Y hacía tres videos a la semana. Y luego también trabajaba el fin de semana. Tenía dos trabajos en ese tiempo. Y luego ese año... Desde que estábamos en la casa con mis papás trabajabas, ¿verdad? ¿Y papá? También. Y esa... Ese año... ¿Se puede decir que fue ese año que cómo le jodimos? ¿Te acuerdas? Salía normalmente a las seis de la mañana. Imagínense, recién casados. Él trabajando de noche. Se iba a las nueve, diez de la noche y me dejaba toda la noche solita. Lo hice que clavara toallas en todas las ventanas. Estaba loca, ¿verdad? No tenía ninguna ventana destapada, ¿te acuerdas? Como tenían persianas, tenían cortinas. Pero yo necesitaba una toalla clavada. O sea, las cuatro esquinas estaban clavadas, ¿te acuerdas? Y estaba bien oscuro nuestro cuarto, ¿verdad? Y luego como yo dormía del día. Ahí también. Entonces él llegaba a las seis de la mañana. Normalmente seis y media. Pero como queríamos salirnos de ahí y tratar de hacer algo mejor. Comprar otro trailita o una casa. O sea, era nuestro sueño una casa. También te doblabas mucho todo en el trabajo, ¿verdad? Sí, muchas horas. Salía, les digo, salía a las seis, pero ya después salía a las diez. Y ya a esa hora yo ya estaba lista para irme a trabajar también. Básicamente no lo miraba. Porque me iba yo a las diez. ¿Y a qué hora salía yo a las cinco? Mami lo miraba de cinco a nueve. ¿Verdad? De cinco de la tarde, nueve de la noche lo miraba. Cuatro horas te miraba alguien. Si no lo hace uno así, muchachos, a veces no sale. No se puede. Es que tiene uno que ponerse como metas de decir, vamos a chingarle para comprar esto. Porque desde que nos metimos ahí con tus papás dijimos que un año, ¿verdad? Y al año. También ahí ahorrábamos mucho. Pues ahí no pagábamos renta, nada. Nomás pagaba yo unos miles, ayudaba. Íbamos al mandado como cada tres semanas, ¿no? Como lo menos que podíamos gastar. Pero solo así para echarle el cuarquito. ¿Y tus negocios qué querías hacer? Quería vender aretes y... Vendí un tiempo. Coyares, pulseras. ¿Qué todo era? Aretes, collares, pulseras. Compré un bonche y lo vendía como a conocido, conocidas. Y hacía unas también, ¿te acuerdas? Como si me salía lo que metía, pero salía a tocar puertas, ¿te acuerdas? Tocaba puertas. Y luego hacíamos yardas, ¿no? Oh, sí. Ay, qué verde. Como pobre Daniel me ha tenido que aguantar mis burradas. Como ahorita lo veo y digo, ay, ¿cómo se me ocurrían esas cosas? Hacía yardas yo cada ocho días, ¿no? Y sí vendía. Vendí toda su ropa de Daniel. La verdad, sí vendía y pues ya salían 100, 200 dólares de una yarda. Y así para cada ocho días, cada... Seguido un tiempo, ¿no? Porque cuando nos movimos a la trailer, la primera trailer que les digo, me acuerdo que me fui a la tienda del dólar. Compré todas las cortinas, ¿te acuerdas? Así con el dinero que había guardado para decorar mi trayota. ¿Denía unas cortinas bien bonitas? Estaba bonita por dentro la trailer. La habían remodelado también. Les voy a dejar fotos aquí, si pueden ver. Por fuera sí estaba feisita. Pues ya estaba viejita, ¿verdad? Toda la lámina de afuera estaba fea. La pintamos, ¿no? ¿No? Todo esto demás estaba empachurrada. Yo me acuerdo que esa... Andábamos buscando trailer en todos los parqueaderos. Como nos íbamos en la tarde a buscar. Por dentro nos gustó mucho. Tenía tres cuartos, dos baños. Su cocinita y su salita. Pues estaba bonita. Hasta la fecha le tengo mucho cariño a esa trayota. Como fue nuestra primer casa. Ahí nació la línea. No, no, no. Ahí... Ahí se hizo la línea. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que ahí afuera pues no tiene un terreno en esas trailers? Es un poquito de allí nomás donde se parqueó en un carro. Ajá. Y luego quería... Tenía un... Como un cuartito chiquito afuera como para guardar cosas, herramientas o algo. Oye, en ese cuartito era como un cuartito de lámina, pero bien chiquito. ¿Cuánto mediría? Unos dos metros, dos por dos. Ajá. Hasta así. Quería meter yo pollos ahí. Decíamos a comprar unos pollos y ahí los criamos. ¿Sí los compraste? No. Y luego nos movimos a la otra y esa también tenía un cuartito, pero ese estaba más bueno. Un cuartito nuevo. Lo habían hecho más grande. Y ahí se metió una moto. Una moto y una cuatrimoto. ¿No te llevaste el cuartito de fierro para allá? Me lo dio otro señor de ahí de otra trailer. Me dio uno de lámina. Y nos lo llevamos para allí y arrastramos por la moto. ¿Te acuerdas? Algo así me acuerdo. Y lo habíamos puesto ahí por un lado. Y ahí metí yo mis chivas para videos. ¿Te acuerdas? Un consejo que le darías, Daniel, a una persona. Que le eche ganas y luche por sus sueños. Ay, no. Eso está más trillado que... Los sueños se cumplen. No, y todos tenemos sueños y metas, ¿no? Como para nosotros era un sueño tener una casa donde vivir. Siempre, como luego ya tenemos nuestra casita, ahora queremos arreglarle aquí, arreglarle allá. Como nunca paras. Ese es el chiste. Nunca parar. Nunca conformarte con... Pues ya, ya me casé. Pues ya. Como no, ya te casaste. Ahora a mantener el matrimonio. ¿Sabes? Como nunca... Es que si dices no ser conformista, suena muy feo. Porque... O sea, desde que siempre puedes estar... Estás bien, pero puedes estar mejor. Más bien. Bueno, muchachas, espero y se relajen un ratito con nosotras. No olviden nosotras. Ya me empezó a pegar. Bueno, muchachas, espero y se hayan divertido un ratito con nosotros. Distraído. Distraído. Ay, la pila corriente. Gracias por vernos. Gracias por apoyarnos. Y... Pues ojalá ahí se distraiga un ratito con nosotras. No olviden nosotras. Con mi amiga. ¿Por qué no puedo decir con nosotros? Tan simple. No, no. No crean que tomé mucho. Nomás es una botella. Pero estás diciendo que eso no pega. No, pues ya, muchas gracias por ver. Espero y les guste. Dejen en los comentarios qué quieren saber. Qué quieren que hablemos. Bye. Daniel, deja tú que nos tomamos la botella. Nos acabamos todos los quesos. Me voy a tapar.